En el video del día de hoy, Alesi, Rabito y Kepley estarán en el mundo de los Minions Donde deberán conseguir armas super OP realizando misiones Para luego ayudar a los Minions a derrotar a los líderes de la liga de los supervillanos Estas personas que desean conquistar el mundo con el mal ¿Crees que podamos salvar el planeta Tierra? No olvides suscribirte, dejar tu like y comentar Minions para más videos de este estilo Sin más que decir ¡VAMOS CON EL VIDEO! Ok chicos, ya me estoy aburriendo aquí de estar en este lugar encerrado En esa casa que nada quería que mi madre, loco Te dije que fuéramos al cine, pero no Que debemos esperar y chalemos un ratito, decían Oh, que aburrido Pero, loco, que mi madre dijo que no se tardaba nada Y pues nada, ya me dio hambre ¿Cuál era la supuesta sorpresa que nos iba a dar? ¿A investigar? ¿A investigar? Y sí, por aquí, a ver que hay por aquí, si encontramos algo Pero luego nos castigan y no vamos al cine Amigo, ¿qué prefieren? ¿Estar aburridos o ir a divertir? Y nos investigar por aquí un rato Oh, pues obviamente divertirnos ¡Claro, claro, claro! Esperen, ¿loco? Atención, les habla el sirviente de mí ¿Han sido seleccionados para hacer una misión donde deberán derrotar a la liga de supervillanos? Deberán encontrar la guarida para empezar la misión Tenemos que buscar algo, algo aquí para encontrar una guarida Supuestamente, a ver, en el armario ¿Cómo, como Narnia no hay nada? No, no hay como Narnia Oh, he salido del armario Oye, Mario, está muy misterioso, ¿no? ¡Ulala, ábrelo, ábrelo! ¡Ulala, ábrelo, ábrelo! A ver, a ver ¡A ver, a ver, a ver, a tu madre! ¡Hola! ¡Hola! ¡No hay unas escaleras, a ver! Y hay ropa negra, yo me quiero cambiar la ropa ¡Gru! ¿Qué es esto? ¡Mira qué guapo! Espera, espera, no sé si es seguro ¡What the fuck! ¿Una base secreta? Esta es la base secreta de Gru, loco Aquí están los Minions, mira qué bonito ¡Qué pedo! O sea que tu mamá es Gru ¡No manches, no! Ya decía yo que tenía un acento un poco extraño Sí, parece mucho, la verdad, con la nariz ¡Egu, bro! Mira, este Minion le tendré un poquitico Ahí, porque habló un poquitico Minions Y me dijo que nos dieron objetos Para poder domesticar Minions Y llevarlos a la misión Mira, por ejemplo, le doy aquí, mira ¿A la misión? ¡No, qué misión! ¡Vamos a llevarnos los de mascotas! ¡Los podemos presumir en la calle! La gente tiene perros, yo tengo a Minions Podemos conquistar Minitas con los Minions Esta idea me gusta Y si eso no funciona, robemos un banco Ah, claro Bueno, también puede ser, ¿no? Somos super villanos Venga, chicos, por aquí nos están celerando el camino Mira, aquí están las flechas Tenemos que seguir por aquí ¡Mira cómo nos siguen! Amigos, somos como el agente P Ya somos agentes secretos Es verdad ¡Hola! Esto está muy guapo, ¿eh? Dupi, dupi, dupa Dupi, dupi, dupa Pero aquí lo importante ¿Nos van a pagar? ¿Por qué no hago trabajo gratis, eh? Hombre, depende Si somos agentes secretos buenos o malos Lo decidiremos ¡Oh, mira, hay un sombrero! ¡Uh! Sombrero, a ver qué nos da A ver si nos da el Minions ¡Se volvieron bomberos, loco! ¡Mira, ahí hay un incendio! Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¡Los Minions se están apagando el incendio, guau! No, tremendo, loco Son como nuestros esclavos Amigos, se dejó la comida prendida Ok, bro Nos acaban de dar un rar aquí Para ver el mapa Y ver dónde tenemos que ir a la misión Así que... ¡Tecnología de puta! ¿Dónde estamos? Estamos en la ciudad, loco En la city ¡Uh! Entonces podemos hacer misiones en la ciudad ¡Oh, mira, aquí está el mapa! Tenemos que ir aquí al simbolito a este verde Y nos está señalando que es acá ¡Venga, síganos! ¡Wow, la ciudad es gigante! ¡Vamos, Minions! ¡No se pierdan! ¡Tú, Bob! ¡Persíguenos! ¡Síguenos! ¡Locos! Los Minions parecen nuestros hijos, locos Son... Mira, mira, cada uno con un Minion ¡Qué chido! Mi Minion se siente raro, eh Yo creo que esas bananas que le di no le sentaron bien ¿Verdad? Ah, bueno, chicos ¿Tenemos que hacernos aquí? ¡Uh! ¡Hala, Lui! ¡Hala! Ahoritica nos están mostrando como la misión Vale, vale, vale Estamos enfocando la tienda ¡Uh! ¡Tendremos que robar algo! ¡Es verdad! ¡Ahí hay algo que hay que robar! Ok, tenemos que robar eso Tenemos que pasar a un guardia ¡Ay, aquí hay desguardia! ¡Oh, no! Esto acaba por ser difícil ¡Qué bueno que mi Minion es como mi gallo de pelea! ¡Qué! ¡Uu! 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 ¡Somos un Minion! ¡La, la, la! ¡Mira, mira! ¡Banana, banana, banana! ¿Curepa, banana, banana? ¡Claro! Este es el disfraz perfecto Nunca van a pensar que somos nosotros ¡Es verdad! ¡Loco! ¡Mira! Tenemos que abrir el asesor con un disco Entonces tenemos que buscar un disco ¡Mira, mira! ¡Por aquí hay puros discos! ¡Disculpe, señor! Estamos investigando su tienda No estamos robando para nada Ok, Alex, encontraste el disco ¡Uh! ¡Tengo el disco! ¡Tengo el disco! ¡Vámonos! ¡Puera, pula, pula! ¡Puera, pula, pula! ¡Puera, pula, pula! ¡El asesor! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Mira esta rocula! ¡Qué guapo! ¡Súbete, Ravito! Ponemos el disco ¡Y nos vamos! ¡Y pagamos! Ok, bro! ¡Uy, no! Eso está muy apretadito aquí Chicos, chicos, chicos Momentos de tener cuidado Porque cada vez nos acercamos más a los guardias de seguridad ¡Mira, ahí hay una señorita! ¡Oye, la señorita! ¡Alguien que distraiga a la señorita! ¡Tú, Ravito, coqueteale! ¡Hola, señorita! ¿Cómo estás? ¡Mire, si un minion puede hacerle de todo! No sé si es que le gustan mucho los minions que digamos ¡Hola! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Tenemos superguantes! ¡Uh! Podemos atraer a la gente con esto ¡Toma! ¿Verdad? Bueno, chicos Vamos ahora a la misión en verdadera Tenemos que robar el medallón Vigan, por aquí A ver ¡Corre, corre, 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 corre! Ok, por aquí no podemos saltar Entonces debemos utilizar esto para atraer la caja ¡Oh! ¡Qué bueno, eres haciendo puzles! Pero tírala más por acá Ahí está Ahora saltamos Vámonos Ahorita la atraemos Pero... Uy, ¿cómo puedes subir la caja? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Pero no alcanzamos! ¡Más para acá, más para acá! ¡Ahí está! ¡Oye! Me la tiró en toda la cara ¡El guardia, el guardia! ¡Chicos! ¡Uy, hay un guardia! Ya, mucho cuidado Chicos, ya vieron esas cajas Y las tiramos y distraemos ¡Dale, dale, dale! ¡Acción! ¡Vale, distracción! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! Ok, chicos, tenga mucho cuidado Acá hay otro guardia ¡Correse para atrapar que no los pide! ¡Hola! Espera, creo que este sí nos puede atrapar ¿Qué hacemos? Eh, tenemos que atraer la caja Que está allá, loco Mira que aquí tenemos que subir Vale ¡Ahí está! ¡Pero seguro! ¡La atraemos! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Mientras no nos ve! Ok, pero no la caen ¡Pues la caja bien! ¡Córralo para acá! ¡Ahí está! ¡Ahí estamos! La verdad es que nos falta experiencia Como agentes secretos De verdad Loco, trae la caja ¡Salta! Ahora estamos en los condutos Tengan mucho cuidado por aquí Vamos por la derecha A ver qué encontramos en la derecha ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Esta no me da buena espina! Acá hay un ventilador Tenemos que apagarlo con esta cosa ¡Hombre, que están tremendos! ¡Se venimos! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vale, chicos! ¡Ya lo siento! ¡Aquí está! ¡El radar! ¡El radar va acá en mi edadión! ¡Vámonos a por él! ¡Vale, vale, vale! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Agarrémoslo, agarrémoslo! ¡Ahí está! ¡Ahí está el premio! ¡No, hombre, tremendos agentes! ¡Nos tenemos, loco! ¡Vale, se acaba de caer el suelo aquí! ¡Vale, tenemos que escapar, loco! ¡Tenemos que escapar ahora! ¡Vale, tenemos que tirar estas cajas! ¡Pasamos! ¡Salten, salten, salten! ¡¿Qué?! ¡Que el cabrón de hacer! ¡Acaban de derrotar a un policía! ¡Le tiraron la caja! ¡Amigo, creo que lo matamos! ¡No, no, no! ¡Espera, le mido el pulso, le mido el pulso! ¡Ahora tengo su cartera y su dinero! ¡No manches! ¿Qué te pasa, Lesslie? ¡Así no, así no! ¡Vale, tenemos que irnos por acá! ¡Se supone que somos ladrones, ¿no? ¡Aquí no hay jurisdicción! ¡Ven, tiran las cajas, chicos! ¡Vale, ahí le tiramos a uno! ¡Hay que subir, hay que subir, hay que subir! ¡Somos villanos, pero no somos malas personas! ¡Hola! ¡Hola! ¡Aquí, ahora sí, ahora sí! ¡Ahora continuamos por aquí, loco! ¡Espero que no se hayan dado cuenta! ¡Hay que noqueamos a unos cuantos agentes! ¡Uh, loco, ya por fin salimos! ¡Mira, tenemos manitos proestirables! ¡Ulala! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Otro nuevo artículo para los mejores agentes secretos! ¡Dupi, dupi, 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 dupi! ¡Ok, chico! ¡Ahora tenemos la misión esta que está aquí, que es de la motocicleta, papu! ¡Ulala! ¡Motocicleta! ¡Sí, sí, vale! ¡Ahí estamos! ¡Loco, voy a empezar! ¡Ok, bro! ¿What? ¡Eso es una motocicleta! ¡Vámonos! ¡Estoy con ustedes! ¡Aguanta! ¡Bájame, bájame! ¡Nunca permite que nos llegara a su vez! ¡Soy yo el que estoy conduciendo, bro! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡What the fuck! ¡Súper villanos de la carretera! ¡Vale, loco! ¡Tenemos que ganarle a los supervillanos! ¡A ver, vamos por acá! ¡Uy! ¡Tengan mucho cuidado! ¡Pero no le jalen! ¡No le peguen en nada! ¡Por favor! ¡Esquiva! ¡Esquiva lo que nos lancen los supervillanos! ¡Sí, sí, sí! ¡Vale, vale! ¡Va a ir por aquí! ¡Escapa, escapa, escapa! ¡Vale, vale, vale! ¡Dale, Kieple, dale! ¡Ok! ¡No hay que dejar que nos atrapen la villana esa morenita! ¡Vale, vamos por aquí! ¡No te preocupes! ¡Si se acerca le mete un batazo ahí! ¡Ok, ok, ok! ¡Yo también tengo un bate! ¡Vale! ¡Uy, cuidado! ¡Cuidado con esa gente! ¡No, cuidado con el tren! ¡Hola! ¡Casi nos atropellan! ¡Ah, papu! ¡Cuidado! ¡Uy, uy, uy! ¡Ten cuidado con los vehículos! ¡Cuidado! ¡Ahí está! ¡Uy, loco casi nos da, eh! ¡Hola, hola, hola! Esto está volviendo muy peligroso. Vale, vale, ya estamos en el puente. Ya estamos que llegamos. ¡Guapus! ¡Hola! ¡Ok, le hemos ganado, papus! ¡Ganamos la carrera! ¡Guau! ¡Mira, ahora estamos en un barrio chino! ¡Qué guapo! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Dicen que los chinos comen perros! Por si preguntan, yo soy un gato. ¡Y también ranas, eh! ¡También! ¡Oh, no! ¡Espera! ¡También comen gatos! ¡No, bro! ¡Y también conejos, eh! ¡Las patitas! ¡Y también ranas! ¡Para tu información! ¡Comen de todo! ¡Es verdad! ¡A ver! ¡Mira, aquí hay una guitarra! ¡Ok, mira! ¡Tenemos que hablar con la señora esta! Yo creo que nos va a enseñar Kung Fu porque, pues, el símbolo se ve que es como de Kung Fu. ¿Le puedo hablar en chino? ¡Chin chun guan, chin chun! ¡Dice que no le agrado! ¡Ok, bro! ¡Ahoritica nos hemos vuelto a... ¡Nos van a volver a convertir en Minions! ¡Qué! ¡Minions peleadores! ¡Claro! ¡Y tenemos que hacer misiones de Kung Fu! ¡Nos van a enseñar Kung Fu! ¡Ahora sí! ¡Yo soy muy bueno para dar golpes! ¡Rabita, ven para acá! Algunos acaban de dar algo en el inventario y sí, exactamente. Mira, nos dieron... ¡Chacos! ¡Claro! ¡A su máquina! ¡Sacaste el juego! ¡What! ¡Estoy que me prendo! ¡Toma! ¡What the fuck! ¡No manches! ¡Tenemos que luchar ahorita con esta gente! ¿Qué? ¿Ya tan rápido nos ponen expertos? Así que son muy, muy buenos luchando. ¡Por qué te has peado, chicos! ¡Tolpealos! ¡Tolpealos! ¡Toma, toma, toma! ¡A los señores estos! ¡Pégale, pégale! ¡Fabilidad, el guerrero dragón! ¡Vamos! ¡Pero que el guerrero dragón no es el de Kung Fu Panda, bro! ¡Es lo mismo! ¿Saben Karate? Bueno, sí, es verdad. ¡Eh, chicos! Si encienden los cohetes, podemos matarlos más rápido. ¡Mira, mírame! ¡Ahí está! ¡Y así explotamos todo el centro de Kung Fu! ¡Es verdad! ¡Me gusta, me gusta! ¡Ey! ¡Estos son súper fáciles! ¡No manches! ¡Abaja uno grandote! ¡Tino gigante! ¡Ay, buquita! ¡Tiene un titante! ¡Cuidado, cuidado! ¡Este es jefe! ¡No, cuidado, minios! ¡Denle, denle, denle, denle noqueado! ¡Vale, vale, vale! ¡Noquea! Ahora nos quedan los más facilitos, los más débiles. Y aquí con... ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Came,ame, ca! ¡Lujo! ¡Ya me quedan tres corazones! ¡Y estoy aquí rodeado por gigantes! ¡No fastidies! ¡Cuidado! ¡Cuidado con esos gigantes! ¡Cuidado con los artificiales! ¡Fue golpeenlo con lo que sea! ¡Vale, vale! ¡Aléjese! Si tiene poca vida, aléjese para que no nos derrote. ¡Vale, bro! ¡Vale, vale, vale! ¡Ese ya es el último! ¡Mira, ahí hay otros grandes de este mundo! A ver, aquí nos queda uno que nos está siguiendo. ¡Ven pa' acá, bro! ¡No nos puedes derrotar! ¡Vamos con los peces! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Los hemos superado! ¡Woo! ¡Somos los guerreros dragón! ¡Ok, chicos! ¡Ya regresamos, loco! ¡Y somos normales! ¡Cero somos minions! ¡Ostras! ¡Ven, venimos super mamados, Capley! ¡Claro! ¡Ahora tenemos el poder del juego, bro! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Y no solo eso! ¡Míralo que me robé! ¡Oy, loco! A mí también me dieron un arma pegajosa. A ver, démosle al ciudadano este. ¡Hola, hola! ¡Lo embarnaste de miel! ¡Qué pedo! ¡Sí, sí, sí! Lo podemos ya congelar a todos los ciudadanos. Pero ahora, chicos, tenemos una misión más. Y es derrotar a la liga super villanos. Y ya estamos mamados y tenemos armas. ¡Hola, tenemos! ¡Hola, va a ser pan comido! ¡Somos los mejores agentes secretos! ¡Claro! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver en dónde se encuentran los super villanos! ¡Ah, vale! Pues están aquí cerquita, mira. ¡Let's go, let's go! ¡Vamos a por ellos! ¡Vamos! ¡Ok, chicos! ¡Ya estamos aquí en el sitio donde tenemos que derrotar a las ligas super villanos! ¡Hala! ¡Hala! ¡Mira el escenario! ¡Está todo preparado para una batalla épica! ¡Todos nuestros minions se acaban de venir! ¡Están todos aquí! ¡Nuestros minions nos están especiando, loco! ¡Y mira, ahí está la liga de villanos! ¡Sí, es verdad! ¡Aquí están, loco! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Hala, hala, hala! ¡Dispárales, dispárales! ¡Que no nos atrapen! ¡Nosotros somos inatrapables! ¡Ok, bro! ¡El primero va a ser este tipo, loco! ¡Tiene una mano, no se ve tan peligroso! ¡Solo tiene una mano de metal! ¡Ok, ya está que el loco! ¡Retíngalo, retengalo, retengalo! ¡Conquelenlo, conquelenlo! ¡Va por rabito, va por rabito! ¡Va por rabito, va, 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 rabito! ¡Es súper peligroso! ¡A ver, mira por mí! ¡Métete con alguien de tu tamaño, perro! ¡Vale, vale, vale! ¡Dónde está, dónde está! ¡Aquí está, aquí está, aquí! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vamos, vamos, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, me está acá demasiado fuerte! ¡Ven, ven para acá, ven para acá! ¡Déjame, amigo, en paz! ¡Susión, asqueroso! ¡Nosotros tomamos clases con nunchacos! ¡Exactamente! ¡Ahora nosotros sabemos Kung Fu! ¿Y tú qué tienes? ¡Solamente una mano ahí, asquerosa! ¡Dale, dale, dale! ¡Oh, derrotado, papu! ¡Me ganamos! ¡Lo derrotamos! ¡Tremendo! ¡Ahora falta! ¡¿Qué pedo?! ¡Se viene la monja! ¡Se vino la monjita, papá! ¡Oh, no, esto me trae mala espina! ¡No puede ser! ¡Vale, vale, vale! ¡Oh, la podemos retener con el líquido! ¡Toma, toma, toma, toma! ¿Ah, sí? ¡Sí, sí, sí! ¡Toma! ¡Esa, esa, esa, esa! ¡Pégale, pégale! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Ahora sí, manjita! ¡Le voy a dar sus buenos vertículos! ¡Ya, casi, ya, casi! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Es súper peligrosa! ¡Oh! ¡Derrotamos a la monjita! ¡Ahora nos quedan, creo que tres! ¡La monja era fuerte, pero yo creía en Cristo, rey! ¡Ok, ahorita viene este tipo, loco! ¡Vamos a retenerlo desde el comienzo, desde el comienzo! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, vamos, vamos a por él con los luchacos! ¡Let's go! ¡Vamos, vamos! ¡Toma! ¡Woo! ¡No te puedes mover! ¡A la máquina, te da cuidado! ¡Está haciendo el remolino! ¡Que gira con un trompo! ¡Se está limpiando! ¡Wow, viene a por mí! ¡Conquelalo, conquelalo! ¡No se puede! ¡Esperate, espérate! ¡Corre el rabito! ¡Va por un rabito, va por un rabito! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Retenerlo, retenerlo! Ahí está, ahí está retenido Los minions le están echando agüita ¡Congelado! Este es mucho más fuerte que los anteriores ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Está durando más! ¡Pero no lo hemos derrotado, bro! ¡Ya van tres! ¡Ahora nos quedan dos! ¡Y viene el mamado, loco! ¡No! ¡Se viene el pesicoculturista! ¡Estruncul! ¡Estruncul! Creo que a este no lo podemos congelar ¡Pero que son dos! ¡Son dos! ¡Como que dos! ¡Es que veo doble! ¡Cuidado! ¡What the fuck! ¡Se cayó, se cayó, se cayó! ¡Dispórale, dispórale! ¡Mato, mato, mato, mato! ¡No vas a poder contra nuestro poder! ¡Congelado! ¡Vale, rabito, tú congelalo! ¡Nosotros le pegamos! ¡Yo lo congelo, papu! ¡Yo lo congelo! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Aquí está, aquí está, aquí está! ¡Se está quemando solo, eh! ¡Qué inútil! Es verdad, yo creo que este es el más inútil de todos ¡Qué fácil, loco! ¡Claro, se veía el mamado, pero no da ni una! ¡Uno para uno sin camiseta! ¡Es rotadísimo, loco! ¡Es rotadísimo! ¡Ahora nos queda la última, loco! ¡La jefa! ¡No manches! ¡Velebuton! ¡Velebuton! ¡Vale, vale, vale! ¡Ven, mata! A ver, se ha quedado que tiene un látigo, eh! ¡No puedes moverte! ¡Congelada! ¡Cuidado, Capley! ¡Tiene un látigo como la mujer maravilla! ¡Ten cuidado! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Y parece que es venenoso! ¡Tiene juego, tiene juego! ¡Rabito, congelala! ¡La congela, pero es que se puso incongelable! ¡Ahí está, ahí está, bro! ¡Ya casi la derrotamos! ¡Oma, toma, toma! ¡No puedes encontrar los mejores agentes secretos! ¡Ja! ¡Es verdad, bro! ¡No me acordaba que teníamos unas bolas de pedo, loco! ¿Qué, cómo? ¿Y esta arma secreta? ¡Eupa! ¡Pues hemos derrotado a la... ¡A 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 la... ¡Oh, qué asco! ¡Oh, yo también tengo una! ¡Es verdad! ¡Lupes, mira, mira! ¡Vamos a despedir el video así! ¡Gente! ¡Nos vemos en el siguiente video! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Bomba de humo! ¡Adiós! ¡Bomba de humo! 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 Gracias.